¿Este es el mundo fantasma? Pues está muy vivo. ¿Anticuado? Aquí no tenemos nada nuevo hasta que muere. Yo he conseguido un móvil con tapa. Ahí se reúne el consejo fantasma. Scratch estará allí. Tendremos que ser sigilosos, lo que no será fácil con tu alegre energía dorada. Vale, vale, vale. Intentaré pasar desapercibida. ¡No toques nada! Recuerda, la alegría aquí es como veneno. No está permitida. Espero que nadie haya visto esto. Estábamos malditos, así que tenía que ir allá donde fuera ella. Cierto. De hecho, te maldijiste a ti mismo. Vaya donde va, ya brilló. No cogíse en la oscuridad. No sé ocultar mi dipsa y regocijo. No hay un interruptor activo, siempre está. Y aunque lo trato de esconder, convierto en un anime lo que toco sin querer. ¿Eh? ¿No? ¡No! ¡No se esconderá! Con Jake pisa yo, las flores brotarán. ¡No se esconderá! Deja un rastro de colas por detrás. ¡No se esconderá! Todo brilla donde voy. ¡No se esconderá! Lanzo marifón, estar reparteando amor. ¡No se esconderá! ¡No se esconderá! ¡No se esconderá! Tengo que saberlo, Maki. ¿Pensabas que podrías escapar de nosotros? Porque esa alegre energía dorada es difícil que pase por alto. ¡Depregoblins! ¡Drenadla! Tengo ganas de rendirme. No. Ya hemos llegado muy lejos. ¡Solva a nuestro mejor amigo! ¿Qué está pasando? ¡Habéis cometido un gran error! ¿Alguna de ustedes? ¡Que todo lo que toco se convierte en alegría! ¡Libre! ¡Yujú! ¡Y eso incluye vuestro estúpido río de fantasmas fallidos! La luz es más poderosa que la oscuridad. La esperanza es más poderosa que el miedo. El amor es más poderoso que el odio. La alegría... La alegría es mucho más poderosa de lo que la amargura podrá ser jamás. Y tú no me vas a decir que ser amigo de un fantasma está mal. ¡Tú estás mal! ¡El presidente! ¡El presidente!